Aquí probando el micrófono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sonido Buenas tardes, buenas noches, buenos días, saludos Desde Dinan, en Bélgica La tierra del saxofón Bienvenidos todos una vez más al canal Y como ven ese saxofón en pantalla es un tributo que le rinden los países de la Unión Europea A la ciudad donde nació el saxofón Y hay saxofones regados por toda la ciudad Entonces, si te das a la búsqueda de encontrarlos todos Podrás descubrir la ciudad completamente Al pie de cada uno encontrarás un código QR En el cual podrás ver la ubicación de los otros Y un poco de la historia de cada uno de esos saxofones Voy saliendo de la fortaleza de Dinan Con destino a la ciudad de Bruselas Según Google Maps dice que son 85 kilómetros Vamos a ver en cuánto tiempo lo hago He perdido un poco de tiempo porque No me di cuenta que Los micrófonos estaban descargados antes de salir Y bueno La mitad de los videos que había hecho Quedaron sin audio Pero bueno Esas son las novatadas Por las que tenemos que pasar Para aprender Aquí vamos 2 y 39 de la tarde No sé a qué horas entra Bruselas Voy saliendo bastante tarde Si veo que Se me hace demasiado tarde En algún punto cogeré el tren Si no Llegaremos a la ciudad Sin problema Hace Algo de calor Pero bastante fresco a la sombra Para llegar a este lugar Tiene una vista impresionante De la ciudad de Dinan Simplemente llegan a Dinan Y detrás de la iglesia De Dinan Ahí tienen El acceso O caminando O tomando El teleférico El descenso que se viene Es impresionante Vamos a Abrir el mapa Para no perderlo Porque es la primera vez Que intento salir de aquí En bicicleta La primera ciudad O al primer destino Inicialmente El que debo llegar Es la ciudad de Dinan Perdón Si No estoy mal Bajo de De la fortaleza De Dinan A la ciudad de Dinan Y de la ciudad de Dinan A la ciudad de Namur O Namén Son 31 kilómetros Esa es la primera Gran ciudad A la que llegaré Así que Vamos a darle Y esto Se va poniendo Sabroso Vamos a ponernos Cómodos Con el Moral Que va como Un poco Muy cómodo Y aquí vamos Primera vez Que hago un descenso De estos Aquí en Beliga Delicioso La carretera Donde está En muy buenas condiciones Pues está Pavimentada Pero tiene Muchos reparches Y se sienten Los Los sobresaltos En el Manurio De hecho está Hay que bajar La velocidad Completamente Porque no está La mejor Bueno Este es el primer Tramo De aquí Llegamos A La carretera Principal Y de aquí Tratamos A coger El cruce Peatonal Para que los vehículos Puedan parar Porque Ni el diablo Hace eso Aquí está Ya me metí Y vamos Este descenso Maravilloso Cuanto me encanta Esto Claro Es más cómodo Y un poco Más seguro Con una gravel Que con una bicicleta De carrera ¿Por qué? Por la estabilidad Que me dan las llantas Así que un poco De concentración El paisaje Precioso La verdad Que es precioso Me encanta De aquí El respeto Que tienen Las personas Por el ciclista Voy por plena vía Porque no hay Una ruta De bicicletas Para este tramo Así que Aquí vamos Esto está Sabroso Sabrosón Ah Coquiño La subida Fue dura La verdad Bastante dura Pero miren Que la bajada Es deliciosa Una cosa Recompensa La otra Así que Al parecer Ya llegué A dinar Nuevamente Así Rapidito Me quiero imaginar Cómo será esto Sin Vehículos Sin carro Wow Esto tiene que ser Una deliciosura Una sabrosura Pura Aquí debo Tirar a la izquierda Y coger el puente Y después Cruzar el puente Y tirar a la derecha Esto es Bélgica Señores Bélgica En bicicleta Hay aplicaciones Que tienen Rutas Que muestran Solamente El camino Por la bicicleta Pero No tengo Ninguna De esas aplicaciones Yo uso A los trancasos Google Maps Aquí dice Que voy a tirar A la izquierda Seguimos Derecho Ahora De aquí A la izquierda Pan Esta es la avenida O la calle Adolfo Adolfo Sax Tiene el nombre Del Señor Que creó El saxofón Y La casa De él Está justamente En este punto Aquí a la izquierda Que hay un monumento De él sentado Con un saxofón Wow Que lindas máquinas Aquí viramos Al parecer A la derecha Y cruzamos el puente Y estamos En la ruta A Dinan Miren esa belleza Muchachos Un Unimog Ese camión naranja O 4x4 naranja Que belleza Los bomberos De cine Y aquí vamos Cruzando el puente El puente Tiene a lado Y lado Saxofones Que representan La bandera De cada uno De los países El que acaba de pasar Es Croacia Este que viene Italia República De la Francia Y bueno Aquí creo que Toca tirar Aquí Efectivamente Google me dice Que es aquí El camino Que vamos a coger Por todo el canal Vamos pegadito A todo el canal Bien No me separa Nada Entre el canal Y yo Aquí está Hay que se den cuenta Paro aquí Ahí tienen el río Ese es el río Mosa Que chulada de máquina Y bueno Aquí vamos Primer tramo Primer tramo Dinan Namur Primera parada La ciudad de Está hermosa Familia sacan Su botecito Su yatecito Sale de la casa Y te montas A tu barco Suerte Dejas el pelero Esto es una Belleza A ver Vamos a Parar de grabar Para tener batería Todo el tramo También hubiese podido Cruzar por aquí Por el puente Pero la primera vez Que lo intenté cruzar Me tocó esperar Porque estaba cruzando Un barco Y dije No Prefiero dame la vuelta Y así no Necesito parar En la excluza Simplemente avanzo A mi ritmo Y no pierdo tiempo En la espera Aunque la espera No es mucha Es entre Uno y cinco minutos Pero Cinco minutos Pedaleando A buen ritmo Se van lejos Bastante lejos En este punto No hay Ninguna división O separación O valla Entre el río Y la ciclorruta Ahora Vamos a parar Aquí Bye 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 ¿Quieres ir conmigo A Bruselas? Gente de todas las edades Montados en un ciclón ¿Qué les parece eso? Mmm Esto es Pedalear en Bélgica Señores Y estoy como En la zona Montañosa Del país Mira Mira que sabroso Me recuerda El pueblo Cuando iba al río A unas ganas De tirarme el canal ¿Eh? Jomba Que vaina Tan deliciosa Bueno Mira Se encuentra gente Hombres Mujeres Niños Grupos Parejas Montando bicicletas ¿Por qué? El clima está Precioso Para eso Ajá Vamos a ver El coquito Hasta donde Vamos hoy Primero No Segundo Gran viaje En la gravel Panda en pavimento Me encanta muchísimo La bicicleta de carrera Las velocidades Que desarrolla Son increíbles Ah mira Un cementerio Aquí a la izquierda Justamente a esta altura Ah mira Aquí a la derecha Hay un camping Genial Y la gente Vamos ahora aquí Para mostrarles el camping O sea Cuando les hablo Un camping allí Que la gente Viene a acampar Con carro Con caravana Y arman su carpita Ahí Suave Bacaneado Relajado Miren Al otro lado del canal Espero que logren verlo Las caravanas La gente acampando Haciendo asado Otros pescando Sabroso Tranquilo Sin estrés Seguimos avanzando Coquito No te puedes quedar aquí Porque estás muy lejos todavía Muchísimas gracias a todos Por acompañarme En esta gran aventura Espero seguir descubriendo Bélgica en bicicleta Con el apoyo Y la compañía De todos ustedes Espero que al igual que yo Disfruten De estos hermosos paisajes Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bélgica en bicicleta Lesa Bélgica en bicicleta Gracias por ver el video.